Hello, 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 huevos días, soy padre Adam Cotas, llegando y saludando. Déjenme mojarme mis labios para darles un beso esta mañana. Besos a todos ustedes. Hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, huevos días, con mucha alegría, porque todos los buenos días comienzan con muchísimos huevos. Hello, hello, llegando y compartiendo, todos llegando y comentando. Huevos días a todos ustedes, porque todos los buenos días comienzan con muchos huevos. Me siento súper mal, yo, por toda esa pobrecita gente a quienes les caigo súper mal, yo. Porque todos los días vienen, se meten en mi perfil y revisan a mi perfil y comentan. Son como, así, fans confundidos. Son mis fans confundidos. Besos a todos mis fans confundidos. De hecho, déjenme remojar mis labios para todos ellos. A todos mis fans confundidos. Ay, ustedes, ¿cómo amanecieron? ¿Ah? ¿Cómo amanecieron hoy todos ustedes? ¿Apestosos? Lávense, bañense ustedes. ¿Cómo amanecieron? Como las cebollas, apestosos, y con el rabo para arriba. Yo sé que a muchas de ustedes les gustaría amanecer de otra manera, pero no les voy a decir cómo. O quieren que les diga. A ver, ¿quieren que les diga? Ay, me estoy mordiendo la lengua. Ay, me estoy mordiendo la lengua. Hola, Cecilia Olivares, saludos. Hello, hello. ¿Cómo amanecieron? ¿Quieren ustedes que me suelte la lengua? Si quieren que me suelte la lengua, tienen ustedes que compartir. Porque eso me inyecta energía, por favor. Ustedes, hello, hello. ¿Cómo amanecieron? Comenten, comenten, todos ustedes. Comenten, comenten. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo las cebollas? Apestosos, y con el rabo para arriba. Yo sé que a muchas de ustedes les gustaría amanecer. No puedo decir, no puedo, no puedo. ¿Qué va a decir la gente si lo digo? ¿Qué va a decir la gente si lo digo? ¿Qué va a decir la gente? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Cómo amanecieron? Comenten ustedes. Como las cebollas, apestosos, y con el rabo para arriba. Pero yo sé que a muchas de ustedes les encantaría amanecer enjauladas. ¿Y cómo es eso? Con el pájaro adentro. ¡Ya lo dije! ¿Qué va a decir la gente? Me vale madre. Que digan. Por lo menos les estamos dando motivo para hablar. Tengo muchos más chistes picosos con chile no jalapeño, sino con el chile zurrano. ¿Quieren un chiste con el chile zurrano? ¿Quieren el chiste del chile zurrano? ¿O con el chile? ¿De cuál chile les gusta? ¿Les gusta que les pique? ¿Les gusta? Claro, a todas ustedes les gusta que les pique. Vamos a ver el evangelio primero y después va a haber unos chistes re buenos. Pero para que haiga chistes, tienen ustedes que animarme. Y me están animando cuando estén compartiendo ustedes. Estelita, hola. Saludos. Estoy viendo sus comentarios, llegando y comentando. Ustedes anímenme compartiendo. Corazones ahorita. Comentarios. Likes. Y suscríbanse a mi único canal oficial del YouTube. Arroba Adam Cotas Direct. Me calenté. Me calenté. Ustedes me están calentando. Y yo los estoy calentando a ustedes. Ok. Vamos a hablar de Judas Iscariote. De algo súper importante. Estoy viendo sus comentarios acá. Vamos a ir nosotros al capítulo 13 del evangelio de Juan. Después de decir esto, versículo 21. Jesús se sintió profundamente conmovido y declaró. Les aseguro que uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraban unos a otros preguntándose. a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús tanto quería, estaba recostado al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. El discípulo, inclinándose hacia Jesús, le preguntó. Señor, ¿Quién es? Jesús le contestó. Aquel para quien yo moje un bocado de pan y se lo dé. Eso es. Ese es. Lo mojó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado, entró en el Satanás. Jesús le dijo, Lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes. Ninguno de los comensales entendió por qué Jesús le dijo esto. ¿Qué le dijo Jesús a Judas Iscariote? Lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes. Ninguno de los comensales entendió por qué Jesús le dijo esto. Por eso les voy a explicar yo ahorita eso. Como Judas era el depositario de la bolsa, o sea, el tesorero, algunos pensaron que le encargaba comprar lo necesario para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Judas tomó el bocado de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Apenas salió Judas, dijo Jesús. Ahora va a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre y Dios va a ser glorificado en él. Ok. Nosotros creemos que Jesús tomó en sus hombros nuestros pecados y tomó nuestro lugar. O sea, todo lo que tú hiciste, todos tus errores, fracasos, todos tus pecados, todo lo que tú hiciste en la vida, él se lo apropió como suyo. Eso lo enseña San Agustín. Agustín de Hipo. No porque tenía Hipo, sino era obispo de Hipo. Y Agustín nos lo explica de esta manera. Y Agustín es uno de los teólogos y santos más importantes de la historia de la iglesia. Porque de San Agustín nosotros tenemos la Biblia. Antes de que Agustín juntara todos los obispos en el año 391, en el concilio de Cartagena, no existía la Biblia. Entonces, ese teólogo es tan importante. Porque en la iglesia primitiva era un desmadre. Cada comunidad cristiana leía su propio libro de lo que le daba la gana. No existían solamente los cuatro evangelios que hay en la Biblia. En la Biblia hay el evangelio de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Pero en la iglesia primitiva existían mucho más evangelios. Por los primeros 400 años del cristianismo, existían los evangelios de Santiago, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro. Muchos evangelios. Los que hoy en día puedes tú leer, no hay ningún problema. Pero no son los libros aceptados como inspirados por la iglesia en el concilio de Cartagena en el año 391. Cuando la iglesia nos dio lo que nosotros llamamos la Biblia. Biblia es una palabra que viene de griego y significa biblioteca. De ahí viene la palabra biblioteca en español. Porque la Biblia es un conjunto de muchos diferentes libros. Entonces, la Biblia viene por la obra de San Agustín. Si no fuese por Agustín, no tuvieses la Biblia. Ese santo es tan importante. Y él nos enseña que si tú estás esperando ser ejecutado. Está dando ese ejemplo de lo que hizo Cristo para nosotros. Tú estás esperando ser ejecutado por cometer un crimen horrible. A las 5 de la tarde va a haber tu ejecución. Te van a matar a las 5 de la tarde. A las 4.59 llega Jesús. Se abre la puerta y entra Jesús y te dice, Tú salte a vivir. A mí me van a matar en tu lugar. Eso es lo que pasó en la cruz. Cuando Cristo murió por nosotros, dice San Agustín. Tomó nuestro lugar. Tomó nuestros pecados. Todos tus errores ya han sido pagados. Todos tus fracasos. Eso lo vemos nosotros muy bien en este diálogo con Judas Iscariote. Por eso es tan importante que ustedes todos ven este video desde el principio. Porque te va a inyectar dignidad. Te va a inyectar este video autoestima. Lo que nos hace falta a todos. Eso lo vemos muy bien en este diálogo con Judas Iscariote, el traidor de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar a este a quien le voy a mojar el pan y ponerlo en la boca. ¿Por qué Jesús hace eso con Judas Iscariote? Porque Judas era su mejor amigo. De los 12 apóstoles es el más allegado a nuestro Señor Jesucristo. No era Pedro. Porque según la tradición judía, un rabbi, un maestro, y nuestro Señor Jesucristo era maestro, tenía discípulos. Discípulo es una palabra de latín que significa estudiante. Todos nosotros somos discípulos, somos estudiantes de nuestro Señor Jesucristo. Y un rabbi, un maestro judío, al discípulo más allegado, más confianzudo, a quien le tenía más confianza, le daba el control de la bolsa. Era el tesorero. ¿Y quién era el tesorero? Judas Iscariote. De tal manera que Cristo compartía saliva con él, porque al mojarle el pan en su propia sopa, se lo puso en la boca. Esos gestos en esa cultura eran reservados para la familia muy cercana, como hijos con papases o con esposa con esposo. No con cualquiera. Así eran Judas Iscariote y Jesús. Porque Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo, no porque no lo amaba, sino precisamente porque lo amaba. ¿Quiénes son los que te traicionaron más a ti en esta vida? ¡Los que más te aman! La que más me ama en este mundo es mi madre, que me dio la vida. Mi mamá, cuando se divorciaron mis papases, yo me mudé con ella. Mi hermano se quedó con mi papá. Y después de un tiempo, mi mamá metió a nuestra casa, al apartamento donde vivíamos, a un hombre que conoció a ella en un antro y lo metió a la casa. Comenzó él a vivir con nosotros. Y yo, obviamente, quería tener mi familia para atrás. Yo no quería a ese carnal en la casa. Además de eso, él me hacía la vida imposible. Él me decía muchas cosas muy feas. Se burlaba de mí, de mis manerismos. Me decía muchas cosas muy feas de las que me llama la gente hoy en día, que me odia. Verdad, como me dicen ahorita, que soy este, que soy otro. Obviamente, burlándose de eso, que tengo manerismos o que soy afeminado. Pues él me decía muchos nombres muy feos que no voy a repetir. Si quieren saber de lo que me decía él, pónganse a buscar en YouTube lo que, como llamó a los homosexuales y a los afeminados. El cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval, ese señor todavía está vivo. Ya está bien viejo, pero sí. O como llamó a los gays, a los homosexuales, a los afeminados. Paquita, la del barrio, que dijo que ella prefería tener a un hijo muerto que un hijo gay. Me da cosa hablar de esto porque siempre que veo los comentarios, porque siempre les prometo a ustedes que estoy viendo todos sus comentarios. Pero siempre salen esos comentarios acerca de mí y me trasladan, me transportan a esos tiempos oscuros en mi vida cuando mi padrastro me hacía el bullying, me maltrataba precisamente por estas razones. Y pues yo tenía, yo quería tener a mi familia para atrás y él le dijo a mi mamá, o se va él o me voy yo. Y mi mamá me dijo, tú te tienes que ir de la casa. Me botó mi propia madre de mi casa. Cuando me fui con mi papá, él ya tenía a su esposa, tenían su familia y él me dijo, no tenemos lugar para ti aquí. Una de las razones por las cuales me metí al seminario a los 14 años. Sí, es muy feo eso. Me duele mucho que existe tanto odio, tanto machismo y tantos prejuicios, especialmente en contra de los afeminados o los que tienen manerismos y más en México, y especialmente por parte de la Iglesia Católica. Ese cardenal Juan Iniguez Sandoval en Guadalajara es solo un ejemplo y es un alto jerarca de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ella era arzobispo de Guadalajara por décadas con mucha influencia sobre la sociedad mexicana o como la Paquita del Barrio, que ustedes hasta hoy en día, ella está sentada, ya no puede pararse, pero ustedes la celebran en lo grande a ella, aunque es homofóbica, aunque dijo que prefería tener a un hijo muerto que un hijo gay. Ustedes en la Iglesia celebran a cardenales como este y podía darles yo a ustedes miles de ejemplos de eso. El obispo que no me aceptó porque tenía el poder sobre mí en la Iglesia, el obispo Robert Bacha en Santa Rosa, California, tanto el arzobispo de Las Vegas, los dos, el arzobispo George Leo Thomas, ellos me dijeron que no me creen que ese sacerdote de Las Vegas me abusó sexualmente y me violó en 2018 porque supuestamente en sus cerebros ellos piensan que yo soy gay, que yo soy homosexual y que una persona como yo no puede ser violada, no puede ser abusada y que yo lo buscaba por mi manera de ser, por ser según afeminado, por ser tal y como soy, por tener mis manerismos, por andar soltando las plumas, como me dijeron que yo suelto las plumas cuando camino, suelto las plumas, como hablo, suelto las plumas y que yo me merecía eso. Esa es la sociedad en la cual vivimos nosotros. Me duele mucho mi corazón. Mucho y más porque muchos de ustedes participan en todo esto, lamentablemente. Me duele mucho mi corazón. Celebran ustedes esa cultura en la comunidad latina. Por eso, cuántos niños latinos se están matando en depresión. Me duele mucho mi corazón. Mucho. El primer funeral que yo celebré era de un niño de 16 años que confesó a sus papás de Michoacán que era gay y la mamá dijo, ¿Pero cómo, mijo? ¿Cómo? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir en Michoacán? ¿Cómo nos vamos a juntar con los tíos y los abuelitos? ¿Qué van a decir? Y el muchacho esa noche se tomó todas las pastillas que encontró y se mató. Esa es la cultura maldita machista. Y yo les pudiese, solo les di dos ejemplos de personajes sumamente importantes en México. Juan Inigas Sandoval, que juega el papel importante en la vida de la iglesia. Y ustedes saben que en México no se tira el pedo sin la iglesia católica. Y esta pacota del barrio, que para ustedes es lo máximo. ¿O no? ¡Comenten, pues! Ustedes mil veces prefieren a ellos que a alguien como yo. Y yo sé eso, porque hay cuatro mil de ustedes conectados y nadie comparte este video, porque no quieren. Les doy vergüenza a ustedes. Igual como a todos ellos que se meten y que comenten, porque no compartan mis videos. No comenten, no se han suscrito a mis redes sociales. Te doy vergüenza por eso no estás suscrito en mi YouTube, arroba AdamCotasDirect. Porque si no te diera vergüenza yo, estuvieses suscrito. Me siguieras en el Facebook. Estuvieses en mi TikTok, AdamCotasDirect, y en mi página del Facebook oficial, AdamCotasConLaFlechitaAzul y 3.6 millones de seguidores. Pero les doy vergüenza. Por eso, ustedes, yo estoy viendo cuántos han compartido. Están aquí metidos. Y les doy vergüenza. Por eso no compartan. Por eso no comentan. Yo ya los conozco. Vergüenza les debe de dar. Me duele mucho mi corazón que les tenga yo que hablar de esa manera. ¿Cuántos niños igual que yo, adolescentes, han sido dañados por ustedes, papases, con esas actitudes diabólicas? Porque el diablo es el que divide. Y divide las familias. Y usa eso para dividir. Divide la iglesia con esas actitudes del rechazo. ¡Y divide la familia! ¡Y tu familia es una iglesia! ¡Y cuantos rechazados! Yo tengo un sobrino en Polonia. Mis tíos muy católicos, de hueso colorado. Se dan golpes de pecho. No son los primeros en la primera fila. Dan la comunión en la iglesia. Y cuando mi sobrino les confesó que era transgénero, que quería irse a Holanda, él, para hacerse la operación jarrocha. O sea, él quería que le cortaran o le machucaran. Se iba a ir a Holanda porque allá eso es legal, a que le machucaran su winnie, su cosita. Porque se iba a hacer la, 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 esa, la, 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 ay, ustedes me enseñan palabras y luego se me, no puedo, la, la, la vagina, la vagina. Eso se iba a hacer. Sí. Sí. Entonces, mis tíos consultaron con un sacerdote en Polonia. Y ese sacerdote les dijo que lo tenían que botar de la casa para que le recapacitara. Y a eso mi abuelita, cuando yo llegué a Polonia, me dice, ve y habla con él. Y yo fui y hablé con él, pero no le dije él, sino le dije, le dije, ¿cómo quieres que te diga? Y él me dijo que le dijera por el nombre que usa, ¿ok? Entonces, porque ya es ella. A mí me vale madre que si él quiere que yo le diga a él o ella, me, me vale gorro. Me vale, para mí, la persona es lo importante, no lo que tiene en medio de sus piernas. O si trae chichis o no trae chichis. ¿Qué me importa? Y yo le dije eso. Le dije, mijo, mija, lo que quieres que te diga, a mí me vale, ¿ok? No sé, pues mijo, mija y bueno, lo que sea, ¿ok? Como, oh, como tú quieras que yo te diga, ¿ok? O sea, lo más importante para mí eres tú y yo te amo tal y como eres. A mí no me importa, le dije. Si tú quieres ser así, si te quieres vestir así o no, a mí lo que me importa eres tú. Yo te amo tal y como eres. Pero le dije, mi amor, yo te quiero pagar terrapia con profesionales. No en la iglesia, porque mis tíos lo mandaron a una terrapia por parte de la iglesia católica, donde lo querían cambiar su manera de pensar y todo eso. Eso lo alejó de Dios, de tal modo que él ahorita dice, o ella ahorita dice, que ya no cree en Dios y él me aceptó la terapia. Y ya no se fue para cortarse, para machucarse su cosita, para que le hicieran la... ¡Ya no! Porque eso es lo que hace el amor. Porque eso es algo drástico, que te machuca en el Winnie. ¿Se imaginan ustedes? Pero él me estaba explicando. ¿Te imaginas todos los días que yo me despierto, lo miro y le digo, ¡No te quiero! ¡No te quiero! Yo me despierto todos los días y le digo, ¡Gracias que sirves! ¡Sano sanote! ¡Puro machote! Otros dicen también, en vez de decir sano sanote, ¡Puro machote! dicen, ¡Solo sirve pa' mear! ¡Ja, ja, ja, ja! Es como soy sacerdote, pues, aunque eres sano sanote, puro machote, pero, ¡Solo sirves para mear! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero a mí me gustan mis partes, todas mis partes, mis chichis me gustan, mis... todo me... mis nalgas me gustan, ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y mi pirrín también me gusta. Me gusta. Y no me asusta. ¡Ja, ja, ja, ja! Como a muchos. Pero eso es lo que hace el amor. ¿Mm? Los que más nos aman, nos dañan. ¿Mm? Los que más te aman en esta vida, te dañan. Así es. ¿Quiénes son los que más daño te han hecho? ¿Quiénes son los que más daño me han hecho a mí? Mi propia familia. ¿Saben ustedes el daño que me hizo mi mamá con el rechazo? Pero Dios sanó esa herida. Cuando lo escuché un día diciendo de la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si mi mamá supiese lo que estuviese haciendo, no lo hubiese hecho. Si tu viejo supiese, si tus papases supiesen, si sus mamases supiesen, si sus bebéses supiesen lo que les estuviesen haciendo, ¡no lo hubiesen hecho! ¿Están entendiendo? Somos pecadores. Todos. 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 Todos somos pecadores. Y Dios es tan amoroso que hasta perdona y salva a Judas Iscariote. ¿Cómo es eso? Eso lo vemos muy bien en este diálogo con Judas Iscariote, el traidor de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice a ellos, uno de ustedes me va a traicionar. A este a quien le voy a mojar el pan y poner en la boca, ese me va a traicionar. Y se lo dio a Judas Iscariote. Jesús lo señaló y después le dice, ¡Lo que vas a hacer, ¡hazlo! Lo más pronto posible. Jesús manda a Judas Iscariote a que lo traicione. Pon atención. Jesús lo manda a que lo traicione. No le dice, ¡no lo hagas! Lo que vas a hacer, ¡hazlo! Empujándolo a que lo haga. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Uno de los grandes teólogos de la historia de la iglesia, el cardenal Hans Urs von Balthasar, un teólogo alemán, dijo que cuando Judas un día enfrentará su propio juicio, porque cada persona, igual que nosotros, Judas también, cuando Judas va a tener su juicio como cada uno de nosotros, ¿quién lo va a juzgar? ¿Quién te va a juzgar a ti? ¡Estoy preguntando! ¡Dios! ¡Dios es el único que nos va a juzgar! Y cuando Judas está parado enfrente de Dios para ser juzgado, en su juicio de Judas, cuando Dios le va a hacer la pregunta de por qué traicionó y vendió al Hijo de Dios, Judas va a poder decir, Jesús me lo hizo hacer. Jesús me dijo que lo hiciera. Y Jesús va a decir, sí, cierto, es mi culpa porque yo te dije que lo hicieras. ¡Es su culpa de Cristo! porque la iglesia enseña desde la iglesia primitiva, desde la antigüedad, que Jesús se tomó todas nuestras culpas. Y Hans Urs von Balthasar dice que hasta la culpa del mismo Judas Iscariote, De tal grado que el Papa Juan Pablo II en 1988 lo hizo cardenal a este sacerdote alemán. Es el gran teólogo de la iglesia, Hans Urs von Balthasar. Me encanta leer eso. Yo siempre les digo muchas de sus ideas. y Jesús va a decir, es mi culpa. La culpa es de Judas, obviamente, porque Cristo, pero Cristo se apropia nuestros pecados, nuestras culpas y también hasta la culpa de Judas Iscariote. Esa es la misericordia de Dios. Esta mañana yo estaba cantando el Salmo 88. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Yo canto muy bien en re, re mal. o en fa, fatal. Pero es el Salmo 88. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. En situaciones normales, las consecuencias se vive el que comete tal pecado o tal acto, pero Dios no es como nosotros. Dios tiene otro corazón. Dios no es como los hombres. Dios se toma en sus hombros nuestros errores, fracasos, pecados, todo se apropia. Así de misericordioso es Dios. Así de maravilloso es Dios. ¿Ya entienden ustedes lo que pasó en nuestra salvación? Pablo lo dice así, San Pablo, Dios lo hizo pecado a quien no conoció ningún pecado. Qué bella es nuestra fe, ¿no? Qué bello es ser cristiano. Los católicos somos cristianos, obviamente. No dejen que les digan nosotros somos cristianos y ustedes son católicos. no se dejen ustedes, ¿ok? No se dejen, somos cristianos, nuestra iglesia se llama católica, una santa católica y apostólica, es el credo de los apóstoles y el credo niceno de 325, ¿ok? La iglesia es católica, la fe es cristiana. Así de maravilloso es Dios y su amor infinito cuya misericordia no tiene límites. Hasta el mismo Judas fue salvado. ¿Qué opinan de eso? Yo sé que a ustedes muchos no les gusta eso porque les han inculcado que Judas se fue al infierno. ¿No, chulos? Dios es misericordioso con todos. Hasta con Judas Iscariote. ¿Y por qué tú no eres así? Estoy tomando agua. Estoy tomando agua. ¿Qué opinan de lo que estoy diciendo? Todos tus pecados han sido pagados. Todos. Todos tus errores. Yo en esos cuatro meses que me tenían en ese monasterio mal. Iba a decir yo una cosa. Sí, para mí era un lugar maldito. ¿Ok? Porque yo no yo no nací para eso. ¿Ok? Y sí, nunca en mi vida he visto yo tanta gente deprimida. Alex Ramos dice, saludos padre, ¿dónde estará Hitler? No sé, yo no yo no soy Dios y tú tampoco. ¿Y a ti qué te importa dónde está Hitler? Tú preocúpate de dónde vas a estar tú. Yo te estoy sacando cosas de la Biblia acerca de Judas Iscariote, Alex, para que reflexiones sobre la misericordia de Dios. No andes averiguando dónde está alguien, si Hitler o Stalin o no sé. ¿Ok? Preocúpate por tu propio trasero. ¿Ok? Worry about yourself. ¿Ok? Esa es la onda que muchos de ustedes se están preocupando de dónde va a estar otra gente o si alguien está pecando o no está pecando. Dios no ocupa tu ayuda para salvar a alguien. Dios es todopoderoso. ¿Tengo moco? ¿Dónde? me dijo aquí Loli Dolores me dice que tengo moco. ¿Dónde tengo el moco? No, estos son pelos de mi nariz. Ese es el pelo. Lo saqué. ¿Lo ven? son los pelos de mi ocupo wax, ocupo cera que me meten la cera en la nariz. ¿Ok? Para sacarme los pelos. Eso duele mucho. Ya me lo han hecho en Playa del Carmen, una señora. Ella quita los pelos de la nariz y de la oreja también me sacó porque tenía yo. Ahorita ya me crecieron para atrás. ¿Ok? Si ella quita, ahí vienen mujeres que ella les depila la paparrusha con cera. ¿Se imaginan el dolor que sienten esas mujeres? Guácala, ¿por qué se hacen eso ustedes? Anden de natural. Nomás se la se la ahí se la rasuran un poquito para que se vea bonita. ¿Ok? ¿Pero te imaginas que te pongan la cera caliente y Dios mío. Ay, ustedes. Genis dice, esa Loli Dolores está enamorada de usted. Hay muchas que están enamoradas de mí. Si vieran ustedes ahorita que estoy caminando en la calle cómo se me lanzan las viejas cachondas. Ay, Dios mío. Golosas, calenturientas, casi me meten la chicha en la cara. Humberto dice, el pelo de la nariz es el más largo del cuerpo. ¿Por qué Humberto? ¿Por qué te duele? ¿Por qué? A ver, yo quiero ese chiste. ¿Ah? Ay, ustedes. Los peros de la nariz ayudan a detener la basura para que no entre en los pulmones. Bueno, pero se ve asqueroso. A mí no me gusta cómo se ve eso. yo me los quito. Los arranco. Aquí, Loli Dolores, de nuevo, dice, ese hombre no me gusta, ¿ok? Pero estás aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué? Pobrecita, tú. Te caigo mal, pero de todos modos, estás aquí metida todos los días revisando el perfil y comentando. Eres una fan confundida, mi amor. Besos. Te falta. Te falta, mi amor. Te falta. Te falta. falta. Acuariana dice, ¿cómo se escapó del monasterio? Bueno, nomás me agarré mis cosas y me largué, ni se dieron cuenta. No, no, nomás me largué. Oh, sí. No, yo dije, ni madres, y caminé bien mucho, porque no tenía señal del wifi allá, no había wifi. Caminé millas. ¿sabían los pelos de la nariz son los más largos del cuerpo? Porque cuando te los arrancas, te duelen hasta el fundillo. te duelen hasta el fundillo. ¿Cómo están? ¿Por qué no han compartido ustedes? ¿No están comentando? Ay, Dios. Miren, Dios tiene misericordia, la iglesia no, o sea, las autoridades de la iglesia. Me tenían cuatro meses haciendo penitencia. Sí, cuatro meses de penitencia. ¿Y por qué? Por tener mi vernáculo así de amplio. O sea, por hablar como hablo, por según presentar una mal imagen de la iglesia católica. Les preocupa eso mucho. No les preocupan los pedófilos, los curas pederastas, que hay tanto abuso de niños, de adolescentes, de personas adultas. en toda la iglesia. Eso no les preocupa. Pero que alguien dice fundío, o pedo, o caca, o más que yo dije una vez, me estaban enseñando varios videos míos que ustedes han compartido, que de hecho aparecen en donde sea. Y me mostraron uno, uno de los obispos que ahí me estaba interrogando, me dice, mira lo que tú dijiste. Y era el chiste de, ¿qué le dijo el corazón al papel higiénico? ¿Qué le dijo el corazón al papel higiénico? Yo palpito y tú palculo. Entonces, me enseñó ese. Y dice, tú dijiste eso. Y yo, ¿y qué? La gente se rió. ¿Qué tiene? Ustedes dicen peores cosas a escondidas. Yo los he escuchado. Hacen barbaridades a escondidas. Falsos. O sea, ellos piensan que ustedes son unos estúpidos. ¿Ok? Y yo no. Yo no los estoy cogiendo de pentontos a ustedes. No los estoy agarrando de pentontos. Ellos los están agarrando de pentontos pensando que ustedes no pueden diferenciar entre un falso y entre un verdadero o un auténtico. Una persona auténtica y una persona falsa. Ustedes saben, van a una iglesia y está un cura normal, auténtico, ya sabes, pero viene uno y come santos y después sura demonios. Uno así. Les encanta la hipocresía. me estaban diciendo que yo necesito hacer penitencia por el resto de mi vida, por portarme así con ustedes. Y yo, ok, y si no te sometes a eso, te vamos a quitar el sacerdocio. Yo dije, ok, ustedes no quitaron el sacerdocio de los cardenales, de los obispos, pedófilos, pederastas, no le quitaron el sacerdocio al sacerdote que abusó de mí y que me violó, ok, no. Al cardenal McCarrick de Washington aquí en Estados Unidos, a él lo tienen viviendo en un monasterio, tiene ya más de 90 años rodeado de monjes jóvenes, lo que más le gusta, obviamente, tiene su taco de ojos porque abusaba de seminaristas y de curas jóvenes. Esa es la hipocresía de la iglesia. O no, eso les encanta. No hay misericordia. En la iglesia no hay misericordia. Pero Dios tiene misericordia. En la iglesia no me mostraron la misericordia. Yo contacté muchos obispos. Oh, sí. Y todos me dieron la espalda. Les dije, ayúdenme, por favor. Ninguno. Y la gente dice, ¿y por qué no contactas al Papa? Ustedes creen que el Papa no está en redes sociales. El Papa está rodeado de los que controlan todo. Ahí le muestran lo que quieran. Sí, es un viejito, ya tiene casi 90 años, déjenlo. ¿OK? Sí, ya va a cumplir 88 años, el Papa. Con trabajo se mueve el pobre, lo tienen bien controlado. Él solo recibe la información que le ponen enfrente de él. Sí, él dijo abiertamente que él no tiene internet, él no escribe ni siquiera a máquina, no tiene computadora. es un viejito. Sí, la gente dice, ¿y por qué no le dices al Papa? ¿Y cómo le voy a decir que tengo su número o qué? Es una mafia, la corrupción reina. ¿Sí? Entiendan. Exacto. A mí me quieren votar o me quieren castigar o me decían, no, tú te tienes que someter a la vida de oración y del ayuno y de penitencia por el resto de la vida. Y no iba yo a poder nunca hablar ni abrazarlos a ustedes ni besarlos. Obviamente yo me iba a matar. Eso querían. Me querían matar porque en la iglesia no hay misericordia. No hay misericordia. En la iglesia no me han mostrado misericordia. ¿Te imaginas? Yo vine y dije, ok, yo cometí un error, ok, voy a limpiar mi vernáculo, díganme lo que no quieren ustedes que yo diga, me voy a someter a sus órdenes, está bien, ok. No, no era suficiente. Nunca más vas a poder predicar, me nunca más vas a poder celebrar misa en público, nunca más vas a poder predicar, la vida, te tienes que someter a la vida de oración y penitencia en un monasterio y nadie puede saber dónde estás, porque según que soy muy peligroso para ustedes, que los estoy desviando o que ustedes están, no sé, agarrando el mal concepto del sacerdocio, yo no entiendo eso, o sea, qué es lo que les hago yo a ustedes, que les cuento un chiste colorado, todo el mundo lo cuenta, hasta el papa cuenta chistes colorados, todos, y qué tiene, que ustedes sepan, que los sacerdotes cuando se juntan hablan de todo, hablan de 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 todo, se emborrachan, lo que no depende hacer, obviamente, yo no me emborracho, no, y nunca les digo a ustedes que sean borrachos, siempre les digo, mujer borracha, no controla la cucaracha, mejor borracha, mujer borracha, abre la cucaracha, no se emborrachen ustedes, qué les digo yo, obviamente, digo las cosas así, con, no sé, un poquito diferente, no, porque una cosa es que viene el sacerdote y diga, no se emborrachen, porque no se van a poder controlar, no van a poner atención, pero si digo, mujer borracha, no controla su cucaracha, se les va a pegar, verdad, para que adelgacen los viejos, qué digo, cuando la panza crece, el chile desaparece, eso se les graba, o no, pero si digo, adelgacen ustedes, por favor, adelgacen, es mi manera de ser, en vez de celebrar como soy yo, y mis dones para la iglesia, y decir, ok, te vamos a instruir, qué no puedes decir, qué puedes decir, yo me voy a someter, obviamente, les dije, yo me voy a acoplar a ustedes, hasta, les dije, yo estaba dispuesto a no salir en redes sociales, solo les dije, denme una iglesia, para que yo pueda estar con la gente, puede ser chiquita, no necesito tener mucha gente, pero necesito tener gente, porque cuando yo les dije, me estoy muriendo de la depresión, necesito gente, ¿saben qué me dijo? según el experto en la vida espiritual, porque yo le dije, yo necesito hablar con las personas, y él me dice, pues salte y habla con los pájaros, qué mamadas son esas, cómo que hablar con los pájaros, ustedes creen esas mamadas, salte y habla con las con los pájaros, otro me dijo, nosotros estamos contemplando un voto de silencio para ti, tú, tómate ese voto tú, un voto de silencio, ¿por qué? pues, tienes un vernáculo bien sucio, yo le dije, mira, yo me limpio mi vernáculo todos los días, me lo tallo, me lo tallo para tenerlo bien limpio, ay, ustedes, ¿se imaginan un voto de silencio? Así es, ay, Dios, y como yo sé cocinar y todo eso, me tenían en ese monasterio en la cocina, y luego se quejaban de mi comida, sí, así es, que llegó un obispo que estaba haciendo su retiro y yo cociné algo y lo estaba comiendo y dijo que no le gustaba la comida, entonces yo ya no podía, yo ya sabía que yo me iba a ir, ustedes me conocen, entonces él dice, no me gusta la comida, le dije, señor obispo, ¿y sabe usted dónde hay mejor comida, la mejor comida en el mundo? Y él me dice, ¿dónde? En tu pinche casa. Yo ya sabía que yo ya, o sea, eran días contados allá, ok, ya no podía aguantar más, no me gusta la comida, no, 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 es que porque yo cocino muy saludable, ustedes saben cómo cocino yo, ¿no? no querían comer mi comida, porque yo uso la linaza, porque esto, les hice unas galletas con linaza, con avena y con otras cosas, no querían comerlo, según que les daba chorro, no sé qué madres, les faltaba para que se limpien sus vernáculos, todos se quejaban, yo dije, voy a pasar mi vida así, y luego, cuando estás comiendo, era como un comedor, ok, y nos estaban leyendo durante la comida, no sé qué madres, unas mamadas que sacaron de no sé dónde, unos libros tan, les dije, por lo menos lean la Biblia, pero estaban leyendo catecismos, obras teológicas súper aburridas de algunos teólogos que yo ni nunca en mi vida he escuchado, y hay de como, ay, no, y yo, ¿por qué no leen la Biblia ustedes? Lean la Biblia, no esas más, eso por lo menos yo disfruto la Biblia, pero esas cosas que ustedes sacan que no sé de dónde, oh, sí, me dijeron que yo era muy quejón, pues, así, esa no es vida, yo pensé que me iban a tener ahí por un mes cuando me fui para allá y que después de un mes me iban a soltar y sas, ok, pero no, ¿se imaginan? y si no me iba a escapar, me iban a tener ahí por el resto de mi vida sin ustedes, ay, Dios, no podía creer y obviamente me estaban diciendo pues si te sales ya no más aportación de la iglesia, o sea, ya no me van a no me están dando nada para vivir ni nada, por eso estoy tan agradecido de tantos de ustedes que me han mandado estrellas ahorita, de veras, muchas gracias, ok, estoy muy agradecido con todos ustedes, si, si, si me he limpiado el vernáculo, si me lo he limpiado, el vernáculo, ay, ustedes, muchas gracias, Guadalupe Dimas, muchas gracias, Sonia Hart, muchas gracias, que viva la libertad, exacto, suscríbanse a mi youtube, arroba adam cotas direct, arroba adam cotas direct, eso más rabia les da, porque querían cerrar todas mis redes sociales, todititas, no quieren usted, no quieren que ustedes estén conmigo, me los quieren privar, miren, aquí una persona, Gustavo Pinagro, pingaro, dice, te agarró el diablo, te reís como él, haces señas inmundas, y el odio te sentís, ok, por tantos comentarios negativos, debe de ser miles de comentarios positivos, porque ustedes saturen este en vivo con comentarios buenos, y corazones, y likes ahorita, y suscríbanse a mi youtube, eso más rabia les da a toda esa gente que me odia, arroba adam cotas direct en mi youtube, 70% de los que ven mis videos nunca se suscriben, y no están siguiendo a mi página del facebook, adam cotas con 3.6 millones de seguidores y la flechita azul, y en el tiktok, adam cotas direct, Carlita dice, en la iglesia episcopal anglicana de las vegas, hace falta padres bilingües, y con harto carisma como usted, bueno amor, eso es algo largo, ok, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, pero yo ahorita, bueno, estoy en en ese periodo donde estoy reflexionando, obviamente me duele mucho que en la iglesia católica no me quieren, eso sí me duele mucho, me duele muchísimo, pero cuando Dios cierra una puerta, abre muchas ventanas, Lizette, saludos desde Chicago, lo amamos, yo cuando estoy estreñido, siempre me quiero ir a un viaje, para ver Chicago, Chicago, ay, ustedes, muchísimas gracias, Raquel Ríos, amor, muchas, muchas gracias por un regalo tan grande, estás en mis oraciones, todos ustedes, comenten con sus oraciones, sus necesidades, Alfredo Ramírez, Padre Dios, siempre lo bendiga, gracias por el tiempo que nos ofreces para instruirnos, muchas gracias, muchas, muchas gracias a todos ustedes, estoy tan, tan agradecido porque están aquí, comenten ustedes, comenten, yo soy Bautista, Petronila dice, yo soy Bautista e igual lo sigo y lo veo como mi hermano desde Argentina, Dios no es católico, mi amor, ni Bautista, Dios es amor, y que bien que están todos ustedes de diferentes agrupaciones conmigo, yo amo a los evangélicos pentecostales, critico a los evangélicos y pentecostales, pero igual critico a los católicos, igual critico a todos, parejitos, parejitos, todos, ¿entienden? les tiro a todos, pero yo escucho a predicadores evangélicos, el cantante, el pastor evangélico, Jesús Adrián Romero, uno de mis favoritos, me llega, canto canciones evangélicas cristianas, tenemos que promover el amor y promover a Cristo, no estar aferrados a una institución, Patricia, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, también Laura, nosotros siempre vamos a estar con usted, eres único, muchas gracias, muchas, muchas gracias, muchas, muchas gracias a todos ustedes, Pili dice, Dios es amor y todos nosotros estamos unidos en amor, parejito, exacto, parejito, Lourdes dice, yo soy pentecostal y reconozco su valentía, salga de la gran, ay no amor, no digas eso, eso ya es insulto, chula, ok, dijiste, salga de la gran ramera babilonia, usted es de Dios, amor, no debemos de hablar así, chula, ok, hay que tener respeto en el corazón, porque si el odio es un veneno que tú misma te estás tragando, no hay que tener odio, ok, esa manera de hablar no está buena, chula, ok, qué bien que estás aquí conmigo, pero así de pensar, eso no te va a llevar a nada bueno, ok, mi chula, por favor, ok, y si eso te enseñan en tu iglesia de hablar así de los católicos, porque todo lo que tenemos nosotros, la fe de nosotros es algo tan importante, ok, o sea, cuando tú me hablas así del catolicismo eso me duele mucho y me siento muy mal, o sea, ahorita cuando tú escribiste eso es como hablar de mi madre me duele mucho me duele de veras no me ofendisteis mucho estoy muy ofendido pero te perdono ok padre como hago para empezar a leer la biblia dice lulis lópez que me recomienda el evangelio de marcos es el más chiquito el segundo en el en el nuevo testamento ábrelo desde el primer capítulo y sigue leyendo nunca comiencen a leer la biblia desde el principio ok marta mesa soy evangélica y lo amo yo también amo a los evangélicos a los pentecostales a todos ok no hay que pelearse no vamos a ser verduleros con la religión ok dejen de ser verduleros que opinan de esa señora que dijo así de la iglesia católica eso es muy feo no cuando nos dicen así no la ataquen ustedes porque eso no está bien atacar no se responde a un golpe con otro golpe sino con mucho amor pero te estoy diciendo que eso sí me dolió mucho tu comentario es algo muy hiriente para mí muy hiriente me duele mucho cuando ustedes que son pentecostales o evangélicos hablan de las imágenes mal o cuando hablan de la virgen maría mal cuando ustedes me dicen a mí no te puedo decir padre porque nosotros no decimos así eso me vale que me pueden decir como ustedes quieran ok ok que dicen sacerdote cura pero cuando hablan mal de la virgen maría eso sí me duele mucho porque jesús tuvo madre y en la cruz cristo dio a la virgen maría al apóstol amado para que la cuidara porque nunca tuvo más hijos maría porque en la biblia no dice hijos de maría sino dice hermanos de jesús en ninguna parte de la biblia dice que la virgen maría tuvo hijos y como en español se dice primo hermano eran sus primos ok maría no tuvo nunca más hijos maría nunca tuvo relaciones maría era virgen por siempre y es la virgen maría la madre de dios y madre de cada uno de nosotros y me duele mucho y eso lo digo de todo corazón a todos ustedes bautistas pentecostales sabatistas testigos de jehová todos ustedes de diferentes agrupaciones cristianas no deben de insultar a la madre de dios ok porque eso le duele mucho a nuestro señor jesucristo y no toquen a nuestras imágenes porque desde el principio del cristianismo existían las imágenes mi abuelita no sabe leer y escribir ella no puede leer la biblia pero ella aprendió la biblia a través de las imágenes la iglesia católica desde el principio usó las imágenes para enseñar la doctrina cristiana a personas que no sabían leer y escribir la biblia no se podía leer porque no habían biblias unos monjes tenían que copiar a mano los libros hasta el año 1500 hace 500 años solamente que entró la empresa del Gutenberg cuando se podía imprimir cosas así como los tenemos hoy en día pero hasta ese tiempo no había libros la mayoría de la gente no sabía leer y escribir entonces la iglesia usó el rosario usó el viacrucis por ejemplo lo que tenemos nosotros en la cuaresma la iglesia usó los vitrales imágenes y todo eso para enseñar la biblia para enseñar la vida de Cristo y eso que a ustedes les dicen que los católicos adoran imágenes y todo eso un buen católico no adora a nadie fuera de Dios yo no adoro imágenes yo solo adoro a Dios un católico verdadero no adora una imagen y eso que nosotros creemos exactamente lo mismo dice Jesús Adrián Romero el pastor evangélico pongan ustedes en YouTube el más famoso de los pastores es Jesús Adrián Romero es uno que no es un cobrón ok no promueve eso de los diezmos y todo eso sino promueve a Cristo y él promueve el amor es uno de los pastores que no es sectario como muchos porque hay sacerdotes que salen en el TikTok o en el YouTube que son apologetistas católicos y eso es sectarismo eso es señalar decir estos son mal y nosotros somos bien no 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 y así se portan muchos pastores evangélicos ¿por qué? para jalar gente a su agrupación porque todo se trata del dinero igual que en la iglesia católica por eso las religiones lo peor tenemos que enfocarnos en Jesucristo en Jesucristo y Jesús Adrián Romero te va a explicar que los católicos y los evangélicos cristianos creemos exactamente lo mismo cuando se trata de imágenes cuando se trata de la Biblia en lo básico en la base no el cristianismo evangélico y el catolicismo es lo mismo están entendiendo por eso les recomiendo de todo corazón a ustedes que no sean verduleros con la fe y dejen de insultarse a mí me duele mucho cuando ustedes empiezan a tirarme así Cari Flowers dice veneramos a nuestra Virgen de Guadalupe exacto veneración es lo que hacemos yo venero a mi abuelita venero a la Virgen María ok todos los apartados de la iglesia católica la maltratan Leonardo dice no no todos chulo porque Jesús Adrián Romero también era católico antes ok la iglesia aparta a la gente como la iglesia ahorita o los líderes de la iglesia me quieren apartar a mí verdad me han votado o me están tratando de votar vamos a decir verdad sí la jerarquía de la iglesia y cuando no sí cuando este Bonaparte el líder francés el dictador francés el emperador francés Bonaparte invadió a Roma y les dijo a todos voy a destruir la iglesia todos estaban súper asustados menos un cardenal estaba en un rincón riéndose y Bonaparte le dice Bonaparte le dice y tú ¿por qué te ríes? que no sabes que yo tengo el poder de destruir la iglesia y ese cardenal le dice ni nosotros ni nosotros en mil ochocientos años hemos podido destruir la iglesia ¿qué te hace pensar que tú vas a poder? ni nosotros le dijo el cardenal los obispos y sacerdotes y papas hemos podido destruir la iglesia ¿qué te hace pensar que tú vas a poder? si ustedes se ponen a ver la historia de la iglesia cuánta corrupción hasta hoy en día hasta hoy en día por eso el Papa Francisco tiene que tener mucho cuidado y no ha hecho cambios eso de lo que hablan que al dice cosas y todo eso no son cambios ok pero él no puede porque lo van a envenenar como lo hicieron con el Papa Juan Pablo I solo duró treinta días el Papa Juan Pablo I el que lo eligieron antes de Juan Pablo II en mil novecientos setenta y ocho a él a él lo envenenaron los cardenales los obispos sacerdotes ahí porque iba a hacer cambios en la iglesia que les iba a quitar su poder por eso el Papa Francisco no puede porque va a amanecer muerto ok solo sí lamentablemente así es la onda la corrupción entiendan pero eso no quiere decir que la iglesia en sí porque la iglesia somos nosotros no una institución la iglesia son tú ustedes y yo juntos donde hay dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos eso es la iglesia en Rusia durante el comunismo la gente tenían que tener iglesia sin la institución se juntaban y tenían su iglesia así es Dios se hace presente yo estoy ahorita viendo cómo voy a continuar yo ok obviamente siendo fiel a mis votos sacerdotales siempre ok Magali padre vamos al Vaticano a hablar con el Papa te deseo te deseo te deseo mucha suerte chula me encantaría pero tú sabes que ustedes creen que a mí me dejarían hablar con el Papa por favor si ni con un cardenal he podido hablar yo se imaginan con el Papa ved Eva Eva muchas gracias chula muchísimas gracias por tu regalito regina dice la iglesia católica es una argolla que es argolla yo no entiendo esa palabra háblame claro yo soy de México no sé de dónde eres tú tienen que hablar mexicano ustedes porque ponen palabras que ni madres entiendo ok blanca estela bueno álvarez siempre veo a ti conectada mi amor para hacernos ver los errores es con mucho amor a veces es algo difícil de aceptar pero hay que ser humilde al final seremos juzgados en el amor amén que bonito perfecto dice busque un buen abogado he tenido no no sirvió Antonio Salgado muchas gracias muchas muchas gracias a todos ustedes comenten con sus preguntas Lilia Díaz bendiciones muchas bendiciones a todos ustedes oscar alemán dice donde está tu abuelita en polonia viendo sus novelas memes memes guti dice te adoro ojitos bellos gracias ana herrera compartido padre muchas gracias chula muchas gracias a ver a ver adeline yuris dice padre que significa amén que así sea ok leonardo leonardo jose paredes manjares claro que si usted pide al papa una cita se la dará estoy seguro en qué mundo vives tú pues la estoy pidiendo nunca me van a dejar hablar con el papa ni con un cardenal no necesito hablar necesariamente con un papa pero un cardenal ok alguien que tiene acceso a él he querido pero no se puede no me han dejado eduardo gutiérrez dice bendíscame para que hoy me vaya bien en mi prepa que es prepa adelina melo ustedes conocen hablando de melo ustedes conocen a débora tengo una amiga que se llama débora también se apellida melo ok sí así sea así se apellida ella ok débora melo rico así ustedes la conocen es una gran amiga mía se llama débora melo rico melo 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 los león garcía gracias gracias por todas sus enseñanzas muchas gracias muchas Tengo otra amiga que se llama Zoyla, su apellido es Pérez y su segundo apellido es Sosa, Zoyla Pérez Sosa. ¿Cuál de estos les gustó más? ¿La de Débora Melorico o de Zoyla Pérez Sosa? ¿Ustedes? ¿Cómo están? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¡Pregúntame! Ay, usted es muy pícaro, Luz Elena Valenzuela. Delris González, Dios lo bendiga. Maris dice, eres un loquillo, igual que tú, chula. Gerardo Hernández Cortés dice, te voy a enseñar el albur mexicano. No me tienes que enseñar, ya me lo sé. Gia dice, precioso padrecito, ojitos lindos desde Perú. Muchas gracias. Ay, ustedes. Que Dios me los bendiga llegando y compartiendo. Hello, hello. Gracias. Gracias.